Pero mañana es el Día Mundial del Fútbol, no es el deporte más practicado del planeta, pero sí es el más seguido y a partir de este año el Día Mundial del Fútbol se celebrará el 25 de mayo. La comunidad es la que hace existir el fútbol y cómo está devolviéndole algo o no a esa comunidad de la que se nutre y en ese sentido creo que particularmente el fútbol de los varones tiene muchas asignaturas pendientes y el femenil nos está trazando otra hoja de ruta. La Asamblea General de las Naciones Unidas eligió el 25 de mayo como el Día Mundial del Fútbol porque se cumple un centenario del primer torneo internacional de esta disciplina de la historia, donde participaron todas las regiones del planeta en el marco de los Juegos Olímpicos de París. Esta fecha coincide con la final de un torneo femenil europeo. Qué mejor manera de celebrar el Día Internacional del Fútbol que con una final de Champions League, que es el mejor fútbol del mundo, con una rivalidad increíble entre dos equipos que ya se enfrentaron hace dos años, que son el FC Barcelona y el Olympique de Lyon. La resolución, de acuerdo con la ONU, busca que todos los países apoyen y consideren al balompié ya otros deportes como herramientas para promover la paz, el desarrollo y el empoderamiento de mujeres y niñas. Yo creo que sí es muy importante, sobre todo, que los niños pequeños que van descubriendo el fútbol, el fútbol femenil, sepan lo importante y lo representativo que es para la mujer en México el poder, uno, disfrutar del deporte y dos, que sea profesional. El embajador de Libia, Tahir Elsoni, quien presentó la resolución, aseguró que el fútbol es más que un simple juego que se practica en las calles o canchas, por diversión o por competencia, y por hombres y mujeres de todas las edades. Nuestra liga tiene muy poquito tiempo de haberse creado, 6, 7 años apenas, pero es en cuanto a números, que lleve vistas a los partidos, en cuanto a asistencia a los estadios, compra de camisetas, es la liga más importante de toda Latinoamérica. Para DPC, Gamaliel Valderrama.